En Alicante ya han puesto en marcha la cuenta atrás para el regreso a la ciudad del Circo del Sol, con el espectáculo Lucia, que se podrá disfrutar este verano. La compañía instalará una gran carpa en la zona de la playa de San Juan para acoger este estreno a partir del 14 de julio. Esta mañana y de esta forma tan original, se ha presentado el evento en la sala de prensa del Ayuntamiento. Este año es nuestro 24 aniversario, hemos traído 14 espectáculos distintos, hemos estado en 19 ciudades, hemos vendido casi 10 millones de entradas y en estas 19 ciudades Alicante siempre ha sido muy especial. Alicante se convierte junto a Madrid y Barcelona en uno de los tres escenarios con los que el Circo del Sol representará en España su último espectáculo. El montaje empieza el 20 de junio, pero estarán durante todo el mes de julio, todo el mes de agosto, invitar a todo el mundo, solo Alicante, Madrid y Barcelona serán sedes de este espectáculo en España, por tanto todos los que quieran verlo tendrán que ir a uno de esos tres sitios y nunca ninguno de los tres mejor que Alicante. Todos los amantes del arte y movimiento tienen una cita en la ciudad de Alicante, del 20 de junio al 9 de septiembre.